¡Muchas gracias! ¿O es que tu amor como azúcar se disuelve en el café? Déjame ver si lo acierto, ella se ha puesto a tus pies Te ha suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer Te lenta, sabes a dónde vas y entiendes lo que es amor Tu única ley, el palo que te sujeta Eres una deleta Me robas el corazón Me digas mi soledad Y el mar de tu amor no tiene final Mi neta, tú no sabes amar Tú eres una deleta Mi neta, tú no sabes amar Mi neta, tú no sabes amar Tú eres una deleta Y el mar de tu amor no tiene final Te lenta No esperes más adelante Yo no te reclamaré Haz lo que sientas y vuelve Cuando tengas que volver Fuego y amor Fuego y amor Ayer noche Hoy hizo lo frío y descen Y es que tu amor es seguro Como cárcel de papel Te lenta, sabes a dónde vas y entiendes lo que es amor Tu única ley, el palo que te sujeta Eres una deleta Eres una deleta Me robas el corazón Me digas mi soledad Y el mar de tu amor no tiene final Mi neta, tú no sabes amar Tú eres una deleta Tú no sabes 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 Y el mar de tu amor no tiene final ni meta, eres una vereda.